¿Qué pasa con Chancay? Y mi gente está afuera y la verdad es que las cosas que están haciendo es algo muy incorrecto, por eso estamos mortificados en ese asunto, porque eso no puede continuar así. ¿Ahora tiene la clausura de locales? ¿La municipalidad provincial? Sí, 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 de la municipalidad. Ellos son los que han clausurado. Todo empezó el día viernes y lo hicieron a las 6 de la tarde como para que uno no tenga tiempo para actuar y deslindar lo que ellos habían decidido. ¿Qué fundamento, dices, señalarte? Bueno, los fundamentos es que todavía no ha salido la nueva ordenanza y que ahí se tiene que ver lo que va a salir. O sea, actualmente ellos no podían adelantarse a algo que no era correcto. ¿Y solamente está ocurriendo con su empresa? Con la mía, después la de Turismo Chancay y bueno, la empresa que va a Paralima, que esto no nos incumbe a nosotros, ¿no? Nosotros estamos luchando por nosotros que es urbano y tenemos todo, todo en Luis Felipe del Solar, en el óvalo de Chancay. Y nosotros tenemos todo en orden, ¿no? Entonces no tenían por qué actuar de la manera de ir y cerrar el local. Por eso estamos luchando y ahorita voy a depositar un documento en la alcaldía para hacerle presente de qué es lo que debe ser correcto y no actuar por actuar. ¿A quién va dirigido este documento? Al alcalde de Chancay. ¿Qué le piden? Aquí le estamos pidiendo pues sobre la licencia que todavía no nos las pueden pedir, porque eso tiene que deslindarlo acá, la provincia de Boral. Eso es lo que estamos haciendo por el momento. Y sobre todo lo que quiero es que abran el local, pues porque mi gente no va a estar afuera trabajando, como decir, incómodamente, porque yo tengo que decirle todo que sea en regla, bonito, bien ordenado, ¿no? Pero hay momentos que se juntan tantísimos carros y después van a decir que somos nosotros los que hacemos lo que nos da la gama. ¿Se están ocupando la vía junta? Efectivamente. ¿Y alguna inseguridad para revisar? Por supuesto, pues, ¿no? Claro que yo le he dicho que se pongan a un lado para que no haya obstáculo, ¿no? Pero de todas maneras es incómodo, ¿no? Teniendo uno el local, ¿no? Por eso, para mí, me parece que se han apresurado a hacer algo que todavía no se podía hacer por el momento. ¿Y cuándo debería hacerlo? Bueno, ni bien sale la nueva ordenanza, ahí sí, así es, porque, como dice, la provincial es la que dirige y manda las cosas. ¿Ya? Nuevo San Juan. Así es. La ruta de Guaral-Chancay. Ruta JU-36, Guaral-Chancay. Yo soy transportista, uno de los más perjudicados que la gerencia, pues, ¿no? Porque nosotros, digamos, operamos entre Guaral-Chancay y viceversa, ¿no? Con el fin de que nos den el servicio correspondiente, pero ahora nos encontramos que el alcalde de Guaral, a través de su, de la unidad de transporte, automáticamente nos ha cerrado los locales por una ordenanza, pero lo cual, en esto participa la provincia de Guaral. Me parece que ha faltado comunicación de parte de la provincial hacia la distrital. Entonces, pedimos al alcalde que nos abra ya nuestras puertas, porque creo que ellos están errados. Claro, básicamente, ¿pero usted está esperando también la publicación de esta ordenanza? Así es. Para poder, de repente, ordenar... La nueva ordenanza dependerá de lo que diga la provincial, pues, ¿no? Y la distrital tendrá que le guste o no le guste acatar las disposiciones. ¿Y qué requisitos tenemos? Por supuesto, señor. Nosotros, como transportistas, como representantes de ellos, yo le digo que al alcalde, a quien conocemos, al doctor Juanelo, que analice esta realidad, porque a nosotros nos manos nos han cerrado. Y la licencia no es solamente para Turismo Chancay o para Nuevo San Juan, es para todas las empresas que trabajamos y prestamos servicios entre la ciudad de Guaral y Chancay, viceversa.